¡Suscríbete! Vamos a cortar con un cuchillo a mil grados a mi hámster, hamster, cherry set. Sí, lo estáis escuchando bien. Y bueno, una cosita antes de empezar, si escucháis uno un poquito de golpe, martillazos, etc, es que, lo siento, me están haciendo obras, me están construyendo una piscina climatizada en el sótano y bueno, lo siento, es lo que tiene el partner. Y bueno, pues, después de estar como unas tres horas y haber gastado unas cinco cajetillas de cerillas, voy a intentar calentarlo un poquito más con estos dos mecheros, creo que uno de ellos está gastado, pero bueno, será suficiente. Así que vamos allá. Vale, este no es el gastado. Le damos por ambas partes, para que coja bien los grados. Este tampoco, vamos a ver el otro. Creo que ya está, puntito de caramelo. Con esto, con esto servirá. Pero antes de todo, para conocerlo, vamos a tomar la temperatura, ¿no? A ver, a ver qué pasa. Y bueno, pues, no sé si lo estaréis viendo, pero marca exactamente 36,3 grados. Pero no, chavales, para mí esto no es suficiente. Yo quiero llegar al menos a mil, mil grados como los suscriptores, vamos. O al menos 900, no sé, lo que podamos. Así que, vamos a ello. Todavía más, más caliente. Wow, wow. Wow. Bueno chavales, como veis ya acabo de sacar el cuchillo del horno Creo que estará a una temperatura perfecta Así que de todos modos tengo aquí el termómetro Vamos a comprobar a qué temperatura exacta está Bueno, vamos a disponernos a tomar la temperatura del cuchillo Tocamos la pantalla y... Sí, como podéis ver, ni más ni menos que 1001 grados Nos hemos pasado ahí un gradito, pero bueno, no pasa nada así Partirá las cosas más rápido Yo creo que sí chavales, está a una temperatura perfecta para empezar a cortar las cosas Así que sin más dilataciones vamos a coger los objetos necesarios Y vamos allá Vamos a empezar con este platanito, ¿no? Yo creo que puede ser una primera opción sencilla Y vamos a ver cómo actúa el cuchillo contra el platanito canario Antes de todo yo creo que es mejor perarlo para ver Madre mía, está un poco pocho Para ver de mejor forma, de una mejor perspectiva Cómo el cuchillo quema este plátano Así que, mano en manopla en mano Por si no nos quememos Y vamos allá Dios mío, esto es increíble Yo no sé cómo lo habían inventado antes Corta rodajas perfecta Y mira que el plátano está podrido Vamos allá con otra Increíble Es increíble, corta Como si fuera aluminio Y bueno chavales, el segundo objeto que os traigo Sí, es una fanta No quiero hacer publicidad ya ni nada Así que vamos a disponernos a ver cómo actúa de nuevo el cuchillo a mil grados Ante dicha, dicha lata Vamos allá Increíble En menos de un segundo la ha atravesado totalmente No sé si podrías apreciarlo La ha arrojado Es increíble Este cuchillo Esto es una pasada Bueno chicos, ha llegado el momento Que tantos traveses esperando en este vídeo Le ha llegado la hora a mi compañero Cherry Lo tengo entrenando muy duro para poder luchar contra esta polva Con tan solo tres meses de vida Vino desde Rusia Y lo he acogido con mucho cariño y cuidado Lo he convertido en uno de los mejores deportistas y calisténicos del país Ha saltado desde alturas extremas Ha practicado escalada Y ha hecho diez dominadas en cinco segundos Nunca se rinde Si se cae Siempre se vuelve a levantar No hay nada ni nadie que le pare Es un auténtico semental En dos días ha recorrido 40 kilómetros en su bola de transporte Es el hijo de Usain Bolt Y como vemos Ahora está calentando sus cuádriceps Para por fin Enfrentarse Al temido cuchillo Como veis Está un poco asustado Pero Todo sea por el partner de Youtube Así que Vamos allá Tranquilo Cherry No tengas miedo No te va a pasar nada Sé que te he entrenado fuerte para esto Así que Aguanta los migrados No puedo No puedo Cherry Yo no puedo No puedo contigo Venga te pido el video Luego No puedo No puedo Tras No puedo wol So Borr map favas Unợ So Leud Chor